En la tarde del 12 de octubre de este año 2023 se confirmó el fallecimiento del ser más maligno que conmocionó a toda Hispanoamérica en la década de los 90. Conocido por ser uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia, como también el mayor infanticida del mundo. Un monstruo que por su prontuario criminal se ganó muy bien ganado el apodo de la bestia. El hallazgo de tres cadáveres de niños desnudos tumbados uno al lado del otro con las manos atadas y decapitados hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave de un dantesco descubrimiento. Estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. Cinco años tardaron en percatarse de que las cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable, Luis Alfredo Garavito. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy presentamos Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Colombia. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el gocín. El civil recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Ciernos como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración. Un hombre. No me perdonan que haya sido dos veces. No me perdonan que haya sido dos veces. La responsabilidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pueblecito colombiano de Génova, donde se crió con seis hermanos, de los cuales él era el mayor, y con un padre, Manuel Antonio, del que jamás recibió afecto alguno. Todo lo contrario, las palizas fueron la tónica habitual. Incluso sufrió toda clase de torturas, quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol, etc. Estas vejaciones no fueron el único trauma que Luis Alfredo tuvo en la infancia. Un amigo de la familia lo violó teniendo 13 años, y tiempo después el muchacho trató de vengarse contratando unos sicarios. A partir de entonces la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumado a una fuerte atracción hacia los niños. De hecho a los 14 años cometió su primer intento de abuso. Acorraló a un pequeño de 5 años, pero lo descubrieron. Aquella espantosa filia desembocó en una ola de crímenes que emergió cuando Garavito contaba con 35 años. Cuanto más torturaba a sus víctimas, más placer decía sentir. Antes de comenzar su carrera criminal, el colombiano llevaba una aparente vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante de estampitas religiosas del papa Juan Pablo II y del niño del 20 de julio, con las que recorría gran parte de su país. Y aunque su comportamiento era poco sociable, con tendencia a la venganza, Garavito trataba de calmar aquellos fantasmas con cantidades ingentes de alcohol. Pero aquello no hacía más incrementar sus estallidos violentos contra todo aquel que estuviese delante, parejas, jefes o compañeros de trabajo. El pederasta finalmente cruzó la línea en 1992, una época en la que Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle y por la que cientos de niños se quedaron huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos, ya que nadie les echaría en falta si desaparecían. Así fue como durante los siguientes cinco años Garavito perpetró cientos de asesinatos movidos, según sus propias palabras, por un impulso. Según él, todo sucedía de repente y sin planificación. Pero la realidad era otra. Este pederasta planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, profesor. Después elegía a menores entre 6 y 16 años que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño y se acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos o prometiéndoles dinero. Una vez que captaba su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo, atados de pies y manos, golpeados y pisoteados en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clima de placer cuando los degollaba. Tras los asesinatos, Garavito abandonaba los cadáveres en algunos descampados. Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades descubrieran los restos óseos de estos pequeños, en lo que inicialmente creyeron que correspondían a ritos satánicos. Los primeros se encontraron a finales de 1997 y eran los cuerpos inertes de tres niños que permanecían juntos, desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. Ante la escena, las autoridades iniciaron la inspección ocular de la zona en busca de pruebas. A pocos metros de esta especie de fosa, localizaron una nota manuscrita con una dirección, la de la novia de Garavito. Cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia, no hallaron ni rastro del asesino, pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Entre ellas, aquel terrorífico y afilado cuchillo con el que degollaba a sus víctimas. Ante la magnitud de los hechos, la policía creó un departamento especial para capturar al fugitivo. En los siguientes dos años, la búsqueda fue incansable. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a favor. Sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención. Mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades, la bestia, el monje o el monstruo de Génova, como también se le apodaba, continuaba con sus tropelías. Hasta que el 22 de abril de 1999, un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, torturado y bajo tierra. Garavito lo raptó en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa, empezó a besarlo y a intimidarlo. Los gritos de la víctima alertaron a un sin techo que no dudó en tirar piedras al pederasta para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía detuvo al fin a Luis Alfredo Garavito. Al inicio del interrogatorio, el sospechoso negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas, todas ellas documentadas gracias a la agenda confiscada por la policía en la casa de una novia de Garavito. Aún así, el detenido se mantuvo firme negando a la mayor. Pero las autoridades empezaron a acorralarlo. Primero con pruebas. En las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. Viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados en estado de embriaguez, pero los agentes siempre llegaban tarde y nunca llegaron a capturarlo. Ninguno de estos indicios hicieron que el pederasta se viniese abajo. Esto solo sucedió cuando un miembro de la policía científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo, aquí enterré todos los cadáveres. Uno por uno desglosó fechas, ciudades y cada palito escrito al lado. Uno, dos, tres, cuatro, dependiendo de cuántos pequeños hubiese asesinado en cada localidad. Todo ello llevó a los psiquiatras forenses a elaborar un perfil psicológico claro. Es un hombre muy peligroso que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que la examinaron porque era consciente de lo que hacía. De hecho, uno de los investigadores explicó durante el juicio que Garavito siempre seguía un mismo patrón en su ritual de la muerte. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios, los obligaba a practicarle sexo oral, luego los penetraba y mientras ejecutaba la violación con cuchillas, les rasgaba la espalda. Finalmente, los remataba con una apuñalada en la costilla izquierda. Con una personalidad desinhibida que jamás frenó sus impulsos asesinos, el detenido también presentaba tendencia a la depresión y al suicidio. Aparte de poseer un carácter fácilmente irritable, de ahí que hasta la celebración del juicio permaneciera en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio. Querían evitar que Garavito acabase con su vida. Finalizado el juicio en diciembre de 2001, el tribunal lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. No obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos, ya que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, el asesino vio reducida su pena a 40 años. Y aunque podía optar a su libertad en diciembre de 2023, finalmente el asesino sucumbió ante la leucemia que padecía desde hacía años en la cárcel. El recluso pasaba las horas solo en su celda confeccionando pendientes y collares. Le prohibieron salir porque instituciones penitenciarias temían por su integridad física. Por eso evitaban que el colombiano tuviese contacto con otros presos peligrosos que incluso ellos veían en Garavito, al peor de los monstruos.